Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas. El Intendente Miguel Lungui envió un mensaje por la Navidad. Que estemos todos en paz, que haya trabajo, que todo el mundo fundamentalmente tenga salud, que pueda progresar y desarrollarse en la vida, que creo que es un país que tiene todo, que es una ciudad que tiene todo, que hay que estar con paciencia e ir avanzando. Las cosas se consiguen, pero con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. En el titular del AFSCA, Tandil junto a organizaciones sociales y políticas rechazó la intervención del organismo nacional. Con el argumento de que el presidente del directorio del AFSCA era un militante, pero a quien pone como interventor es un militante del PRO y además asume en la representación de ese funcionario, de ese interventor, las competencias que tienen los siete directores del AFSCA. El municipio aguarda poder poner en funciones a 33 nuevos policías locales la semana que viene. La semana que viene, el lunes, el Intendente va a hablar al Ministerio a ver si podemos tenerlo durante el fin de año en la calle. Juan Mónaco envió un saludo de Navidad a través de las redes sociales. Hola a todos, quería aprovechar para mandarles un gran saludo de Feliz Navidad a todos mis seguidores, a la gente que está ahí pendiente todo el tiempo, que la pasen linda familia y que disfruten mucho este momento. Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas. ¡Suscríbete al canal!